Tomamos conocimiento nosotros por un hecho de violencia familiar donde denuncia a una femenina y después quería ir al domicilio a retirar su pertenencia. Es así como nosotros consultamos con la justicia y con colaboración de la policía, todo previsto por supuesto y que está contemplado por hacer el acompañamiento de esta femenina, en este caso, y vamos hasta el domicilio donde el masculino permite el ingreso de la femenina acompañado por el personal policial para que retire su pertenencia. Y nos damos y se contacta con la aparición de 27 plantas de marihuana, digamos así, en el domicilio. En el domicilio de esta femenina y que convivía con este masculino, por supuesto. Claro, comisario, para que la gente vaya teniendo en claro, ella denuncia violencia de género, la policía llega cuando empiezan a ayudarla, por así decirlo, para que ella pueda ser trasladada desde el domicilio, se descubre en la casa esta plantación que había. Exactamente, por sembrado y cultivo. Esa es la imputación que tiene este masculino y que está alojado en el domicilio de la sala en este momento. Bien, estamos hablando de personas muy jóvenes, comisario, ¿no? 17 años la menor, que está alojada en Córdoba, y el masculino tiene 19 años. En algún momento se habla de armas de fuego, de que él la habría amenazado con un arma de fuego a ella, y también de alguna especie de agresión de la menor hacia los policías. Imagino que ya incómoda con la situación que empezaba a desnudar, que estaba pasando en esa vivienda, ¿no? No tenemos conocimiento, se había denunciado este hecho con armas de fuego, pero precisamente se está investigando el tema también. Bien, comisario, ¿esto es una vivienda de Huerta Grande? Es jurisdicción de Huerta Grande, es jurisdicción de Huerta Grande, en los límites con Yardes. Bien, ¿se dio también, se dio información a la FPA, comisario? Claro, claro, sí, en este caso se le ponen conocimiento a la FPA, por eso es lo que hace el procedimiento, con conocimiento a la causa. En cuanto a su experiencia, ¿usted cree que esto seguramente va a continuar investigándose y que puede tener otros ribetes, incluso otro tipo de situaciones aquí en la zona, ligados a esta situación? Esto es uno de los ovillos que nosotros encontramos a la punta y nosotros lo continuamos investigando y como hace también el personal de la FPA. Bien, me decía que la menor a disposición del juzgado y el otro hombre está detenido, comisario. Está bien, está alojado en la comisaría de la falda de disposición de la fiscalía, o sea, de la fiscalía que entiende la causa con parte del narcotráfico, y la menor en Córdoba.